Y tan imagínense que este fin de semana se presentó un caso de verdad bastante peculiar pues como les parece que un hombre supo que su mujer le era infiel gracias a la inteligencia artificial le dijo como Google ayúdame a encontrar a mi mujer y Google la inteligencia artificial cogió y la ayuda a buscar. ¿No se puede hacer eso? Pues mi piratica eso es lo que está pasando con las nuevas tecnologías por eso hoy el tema del día es queremos hablar de tips tóxicos yo sé que las mujeres somos un poquito tóxicas pero ustedes los hombres también deben de tener tipsitos sí todos tienen algo tóxico. Pero a mí sí me da mucho. Para que arranquemos esta semana de tipsitos tóxicos a ver yo pienso que el mejor es cuando su pareja se duerme esté borracho lo mejor es siempre coger los dormidos ese es el mejor tipsito que yo les puedo dar. ¿Para revisar el celular? Sí porque si tiene clave uno le pone el dedito usted está dormido profundo. Hola pero te revisa ya es terrible. Yo digo a la que le gusta el tema del día mire Lalita imagínese. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo que pasó? ¿A usted qué le gusta un poquito de esto? Bueno nos gusta. Imagínese que un hombre pilló a su mujer siéndole fiel. Dice ay las mujeres somos más tóxicas porque como ellos nos generan inseguridad pero en realidad los hombres son muy tóxicos solamente que ellos no lo demuestran. Tal vez no lo hacen tan inteligente como lo hacemos nosotros pero sí son más más canzones y tóxicos. Unión así pues personal. A mí me gusta normalmente hacerlo por atrápalo porque este es un consejito para los oyentes. Cuando no sé como tipo 10 11 de la noche por atrápalo salen más económicos. Ah sí. Qué buen dato. Sí ya lo he hecho. Vea. Atrápalo normalmente siempre como que arroja más económico. ¿Qué? Monito el otro porque normalmente pues antes de pasión de gavilanes. Michel. El monito que es de la vida. Michel Brown. Michel Brown. Sí claro. Sí claro. Los escoltas del esposo de Taliana no cogieron y empezaron a prender eso a arma porque lo que sí puede pasar es que como tienen escoltas ellos tienen autorización de defenderlo. Ahora Taliana dijo un punto que me parece muy importante. De verdad tenemos que aprender a respetar las diferentes creencias políticas de cada uno porque si no esto se va a formar. O sea acá tienen que obligar a los otros a pensar igual y eso no. Y en el caso de Taliana una mujer que nunca alora nunca se muestra ay estoy llorando miren. Sí no no. Que use lo que le está pasando mal para generar rating. En el caso de ella uno dice oiga esta mujer no se presta para eso. Pero supongamos que esto lo hiciera otra gente hombre. Uno dice ay ya va a salir a hacer show. Ya quiere más redes. Ya quiere más no sé qué. Entonces por el lado de Taliana pues uno sí. Lo dice por lo que yo publico. Yo les tengo aquí ¿Tips? Cuatro señales que indican que una persona es tóxica. Bueno. Cuatro básicas. Tóxica. Tóxica. Número uno. Sí. Todos le agradecen. Por lo general una persona tóxica suele pensar que cualquier comentario o percepción es hiriente. Todos le agradecen. ¿Qué me estás queriendo decir? Sí. No me tiene error. Todos le agreden. Ah yo sí iba a decir. ¿Cómo todos le agradecen? Sí sí. Todos le agreden. Yo les he hecho un swipe por estar pensando en la ley. Todos le agreden. Todos le agreden. Agradezcame. Gracias. Dos puntos. La persona. Todo cualquier comentario siempre piensa que es para él. Sí se pone que está para él. Es muy tocada. Número dos. ¿Cuál tocada? ¿Cuál tocada? Victimización. Uy esa es típica. Típica. Le falta la falta de responsabilidad y la poca aceptación de errores. Solo lo conducen a hacerse la víctima y a sacar provecho de cualquier escenario. Además ahí yo le incluiría Yayita. Muy popular ¿no? Manipulación. Tratan de hacer que alguien no se comporte como quiere y prefieren que todo se haga a su manera. Y por último emociones negativas. Dos puntos. El ser humano experimenta decenas de emociones en su cotidianidad. Sin embargo cuando alguien piensa que todo siempre está mal y abarca su vida desde lo negativo. Es decir siempre está pensando negativo. Todo esto lo malo me pasa. Dejen mirar a mí. Según esos puntos que... Usted me va. Perdona. ¿Quién digo? O sea tiene el poder. ¿Quién decide darlo? ¿Usted le da el poder al man? El man va a tener el poder. No. El poder para mí. O sea es que yo no puedo permitir que el hombre tenga el poder. Yo sí estoy en eso totalmente. Nadie. Es verdad. Si tiene la mujer encima o si no la tiene. Eso es... Poner cachos es una decisión muchachos. Venga a ver qué dicen los callejeros. Buenos días. Antes era hombre no. Estamos refiriendo a Mía y Sasa la que es musculosa. Sí. Ella tuvo un problema porque se metió en el hogar del futbolista. Y en Chile la odia. Sí es verdad. La odia. No la pueden ni ver. Toda foto que ella sube le hacen mil comentarios terribles. Entonces ella no es que sea muy querida. Sí es una mujer muy linda. Es muy linda. Para gustos los colores. A mí personalmente no me parece linda. Pero no la quiere. O sea es el 7 y 30 de la noche.